Ayer Felipe González fue al hormiguero a hablar con Pablo Motos, sí, ese que en otro vídeo anterior, de los poquitos anteriores que has visto antes, ha sido tildado por Johnny Belarra de prácticamente corrupto que hay que atar en corto, sí, en fin, y ha soltado unas perlas magníficas. Si YouTube no nos tumba este vídeo, lo vamos a pasar bien, viendo los mejores momentos y realizando nuestros debidos comentarios, siempre con una perspectiva de psicología, si es que en algún momento puede sernos de ayuda. Venga, vamos allá. Bueno, el primer recorte lo vamos a visualizar con perspectiva, en lugar de perspectiva de género, bueno, que podría ser género, pero ¿qué género? Perspectiva de Alan Barroso. Ese apellido en mi tierra significa camorrista. Lo digo así, ¿vale? En mi tierra en Italia, Barroso, en la isla de Cerdeña, significa camorrista, una persona que busca camorra. Se lo digo esto. Alan Barroso dice, qué lástima de personaje, insultando a Zapatero desde el hormiguero porque no soporta que se haya convertido en un referente progresista, mientras él es un resentido al que ya nadie soporta. El triste ocaso de su biografía. ¿O no será más bien, señor Alan Barroso, que el Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser el Partido Socialista Obrero Español y ha sido tomado, a lo mejor, alguien podría decir a alguien, ¿eh? Habría que confirmarlo eventualmente. Pero ¿por qué digo esto? Porque la sensación que da, y ahora verás el vídeo, Felipe González, es que el partido, después de haber quedado prácticamente ceniza, ¿no? Haberse consumido, disgregado, en fin, utiliza el término que más te guste, pero haber llegado prácticamente, haberse podrido con Zapatero, haber llegado a un punto que dio prácticamente la mayoría absoluta a Rajoy, que tú me dirás, Rajoy, uno de los peores presidentes del gobierno. Es decir, lo que tenemos ahora es por culpa de Rajoy, en parte. Es decir, todo ha sido consecuencia de, ¿no? Pero lo que quiero decirte, cuando llegó Rajoy es porque realmente Rajoy ganó, no porque fueron buen políticos, sino porque no existía alternativa. El Partido Socialista Obrero Español se quedó en las mínimas, ¿no? Lo dejó prácticamente sin sangre Zapatero y Rubalcaba no pudo desarrollar un proyecto regenerador en tan poco tiempo. Además, Rubalcaba ya estaba al final, que en paz descanse, estaba al final de su proceso, ¿no? Digamos, político, ¿no? De su vida política. A partir de ahí, el partido, yo creo que se quedó como algo suelto, desatendido ahí, como una casa abandonada, a la que han llegado unos ocupas y manteniendo la fachada de la casa, pues la han dotado de otro mobiliario y le han dado una segunda vida. Y ahí va. Ahora, ¿no? Tenemos esta sensación si vamos a escuchar a Felipe González. Mejor de lo que digo ahora se entera hasta Zapatero. Que le cuesta trabajo, ¿eh? Es buen, es buen muchacho. Cuando dejó el gobierno, ganó con mayoría absoluta el PP y empezó a caer no solo el partido, dejó solo a Rubalcaba. Y empezó a caer el PSC a los mínimos históricos que ha tenido, que representa lo que estamos siendo ahora. Bueno, yo creo que ya nunca más va a ganar alguien por mayoría, salvo que se establezca un bipartidismo como procedimiento electoral. Tiene que ser dos partidos, tiene que haber... Perdón. Tiene que haber coaliciones y cuando un partido se inscribe a la política tiene que saber a dónde va a concurrir, por ejemplo, ¿no? Yo creo que unas coaliciones previas podrían ser útiles para que no haya tanto juego una vez depositados los votos los españoles, ¿no? Pero hay más perlas que ha dejado Felipe González. Esta, por ejemplo... Yo creo que tenemos... Sobre la crítica al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que tenemos mucho mejor sociedad que política. Hoy. Hoy. Los antiguos... Los antiguos... Donde mi generación... Bueno, éramos la generación de los pactos de la Moncloa, de la reconciliación, de la Constitución, de tantas cosas, ¿no? Eso era así. Y bueno, y la gente tenía la esperanza de que el país iba a cambiar. Y vaya si cambió. Y tanto. Y cambió a mejor durante esos años. Y yo no gobernaba para los que me habían votado, que era mucha gente, mucha gente gobernaba para todo el país. Exacto. Una comparación importante con Pedro Sánchez, que sin embargo lo que pretende es levantar un muro contra los otros, ¿no? Proyecto de país. Un proyecto de país. Eso es. Ahora hay un proyecto de país. Que yo identifique, no. Por eso me siento huérfano. También tengo edad para ser huérfano. Claro. Dicho de otra forma. ¿Se puede tener un proyecto de país con 121 diputados? Ahora, con estos socios, no. Yo veo que... Yo veo que el gobierno habla de una coalición progresista y a mí cuando me presentaron, no, no es verdad, no lo conocía, a Puigdemont, no me pareció progresista. Es de derecha, ¿no? Sí, más bien, ¿no? Y además es de un nacionalismo separador o separatista, por tanto, insolidario con el resto de los españoles. ¿Dónde está el progreso en eso? Claro. Y se veo... ¿Se puede hablar de un proyecto de España excluyendo a la mitad de los españoles? No. No. No se puede. No, no, no. Si hace un burro que no divide, se lo digo a todos los políticos, en mitades, y a eso lo experimentamos. Tengo algunos amigos que lo han definido mucho mejor que yo. Dicen, es que yo quiero ser hijo de la democracia y no nieto de la guerra civil. Esas palabras, tal vez las podría casi suscribir a Bascal. Es decir, si ahora metemos a Pedro Sánchez en la ecuación, Pedro Sánchez podría decir tranquilamente que Felipe González es un ultraderechista. Qué tremendo, tremendo. Tremendo. Por eso digo, sostengo esa hipótesis, que posiblemente el PSOE ya no es el PSOE. La PSOE es una organización que ha utilizado el despojo ahí de un lugar político, de un partido, y lo ha tomado para hacer con ello lo que quiere. ¿Cuánto tiempo estuvieron repitiéndote, vaya a ser señor González, cada día de tu vida? Intensamente. ¿Intensamente? Intensamente. Sí. Los tres últimos años de gobierno, cuando sorpresivamente para ellos perdieron las elecciones, el mantra era, vaya a ser señor González, paro, corrupción, no sé cuántas cosas más, tal. Cada día, en cada debate parlamentario, en cada, vaya a ser señor González, era el icono de Peridi en el periódico, siempre ponía, el vaya a ser señor González, era un mantra. Y yo lo soporté durante mucho tiempo. ¿Y habrías escrito una carta a los españoles anunciando que te ibas a pensar? Hombre. Que me iba a pensar, no, se lo hubiera dicho. Que me iba, a lo mejor se lo hubiera dicho. Pero que me iba a pensar, hay mucha gente además que se lo creyeron, ¿eh? Yo no, yo no, yo no. ¿No? Yo no. No, personalmente pido perdón porque no, de cada uno puede tener una posición. Yo voy a pensar, es decir, venir a socorrerme, que me están atacando. Es que lo oí ayer en el debate parlamentario, que empezó bien, es decir, bueno, vamos a calmar las aguas, vamos a hablar civilizadamente, ¿no? Y al momento estábamos en la política del fango, en no sé cuánto, nos dije, un poquito de calma, vamos a quitarnos las navajas de la boca, vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos. Pero al rato estaba viendo al presidente del gobierno decir, que no me van a quebrar, que no me van a quebrar. No lo entiendo, es un lenguaje que yo no he tenido nunca. Cada vez que he ido a unas elecciones, repito, incluso cuando yo ya estaba harto hasta de mí mismo, incluso en ese momento, yo hacía las elecciones para ganar. Tengo la constitución, le voy a decir a la gente joven algo que le costará trabajo creer. Esto que pactamos allá por el 78, donde más se votó de toda España, donde más fue en Cataluña. ¿Me oyen bien? Se votó en toda España, mucho, pero donde más, en Cataluña. Después de que llegara el verdadero exiliado que era Tarradella, el viejo Tarradella. Para que vea cómo ha cambiado, fruto del adoctrinamiento en la sociedad española, en concesiones para aquellos que no quiero que me estorben y que seguramente los podré controlar. Pues ya no son controlables. Y finalmente vamos a lo último, que bueno, una pequeña perla destinada a Yolanda Díaz. No, las reacciones de los dirigentes políticos. Yo he oído a esta mujer de más Madrid, de más... De sumar, Yolanda Díaz. De sumar, ¿eh? Yolanda Díaz. Como resta más que suma, yo... ¿Cómo resta más que suma? Pues sí que resta, desde luego. Bueno, suma a Pedro Sánchez, pero resta a los suyos. Veremos en qué se va a quedar en las europeas sumar. Puesto que, además, ayer tuvieron que retirar una ley, ¿no? Porque sumar no la iba a votar. No iba a votar a favor. Y para no tener el descalabro de, oye, mira, la misma coalición de gobierno, pues, no está de acuerdo sobre una ley. Imagínate a dónde vamos, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos. Fruto del degrado y del degrado del que yo creo que ha sido bastante lo más claro de todo esto es lo que ha dicho Felipe González sobre cómo ha sido la involución del Partido Socialista Obrero Español. Y lo más significativo es la propia respuesta de este activista, ¿no? Alan Barroso, activista progresista, ¿no? Que dice que, en fin, que es un personaje que da lástima, ¿no? Fíjate cómo el PSOE, o aquellos que han tomado ahora el PSOE, han conseguido darle un giro para que ni siquiera reconozca, se reconozca en sus propios orígenes, en sus propios principios y valores, el Partido Socialista Obrero Español. Y esto es un partido político. Imagínate cuando esto le pasa a una persona, ¿no? Que no es capaz de mirarse hacia atrás y reconocerse a sí misma, ¿no? ¿Cuál es el futuro de esa persona? ¿Qué tipo de relaciones va a construir, renunciando a sus propios principios? Es curioso, ¿eh? Curioso esto. No digo cuestionándolos para construir unos nuevos, ¿no? Es básicamente renunciando y siendo totalmente infiel a ellos, ¿no? Porque lo que ha mostrado Felipe González es la cara de una política de izquierda que no tiene nada que ver con la política de izquierda tradicional, una izquierda ahora tóxica, frente a una izquierda tradicional que tenía una serie de principios muy claros, ¿no? Y el problema es que esta izquierda, atornillada al poder, pretende no dejarlo. Y entonces, en esa caída, en ese arrastre, pues en esa cuesta abajo es sin frenos, pues es capaz de arrastrar a todo un país. Levantando un muro, se creen que van a gobernar para lo suyo solo. Pero es que arrastran también a aquellos que están al otro lado del muro. Hacia esa miseria moral, estética y política, ¿no? Esta es mi conclusión. Pensarás que es ideológica. Bueno, piensa lo que quieras. Yo miro la política desde aquel que tiene una perspectiva y que, bueno, durante tiempo ha estado muy a favor de políticas progresistas. Pero hay que no... Incluso, siendo a favor de políticas progresistas, lo que no se puede es estar a favor de aquellos que no hacen políticas progresistas y que simplemente se dedican a parasitar aquello que ya hay para sus propios intereses. En fin, con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que te ha parecido este vídeo. Cuéntame qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando un poquito también la psicología para hacer lecturas un poquito más profundas allá donde se nos pueda arrojar alguna luz. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!